bueno pues ya damos de mano y ya os muestro no he querido cansaros de uno en uno pero bueno ya os muestro el resultado final, el resultado final han sido pues esos tres argos que se ven ahí los tres de un tamaño muy similar así que esa ha sido la pesquita de hoy y nada más y ya vamos de recogida así que venga hasta luego un saludo